No tenerla, saber que no está con nosotros. Envuelta de coraje y miedo, la mamá de la joven secuestrada en México, Mónica de León Barba, habla por primera vez frente a las cámaras y asegura a Noticias Telemundo que su hija aún sigue desaparecida. La familia nos compartió las imágenes de ella caminando con su perro, segundos antes de ser secuestrada en noviembre del año pasado, cuando salía de un negocio familiar en Tepatitlán, Jalisco. Ella iba forcejeando con cuatro individuos adentro de una camioneta. ¿Por qué sobre ella? Es gente sin escrúpulos que quiere hacer dinero fácil. Asa es la perrita de mi hermana. Su hermano nos mostró la perrita Asa que acompañaba a Mónica el día de su rapto y que han traído hasta Estados Unidos. Ya son cuatro meses de espera y sufrimiento. Así como un remolino todos los días, no se puede descansar, no se puede enfocar. Siempre es algo que estoy tratando de buscar esa respuesta. La familia nos reveló que la policía tiene en su poder un video de Mónica pidiendo un rescate por una cifra muy alta de dinero, pero después no han sabido nada de ella. Eso es lo que nos tienen preocupados, confundidos. De alguna forma identificaron que mi hermana era visitante, era americana. El FBI está colaborando con la Policía de México y ha ofrecido una recompensa de 40 mil dólares. Ofrecer esta recompensa es otra manera más para solicitar la ayuda del público, para que tenga información, que se comunique con nosotros. La Fiscalía de Jalisco no quiso informar de las investigaciones, mientras la familia de Mónica tiene la esperanza de encontrarla sana y salva. Su mamá se resiste a llorar por ella. Porque llorar sería aceptar y no quiero. La estoy buscando todos los días y que la veremos pronto. En San Mateo, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.